En esta ocasión, Aeroasia presentará demostraciones de rescate aéreo de emergencia, las últimas tendencias de consumo en aviación y los avances tecnológicos de vehículos aéreos no tripulados. La feria cuenta con la participación de más de 140 expositores provenientes de 20 países y regiones y contará con la exhibición de más de 60 aeronaves. Entre los asistentes se encuentran destacados proveedores de la industria y empresas internacionales líderes como AVIC General Aircraft, Bell Helicopter y Boeing Business Jets. Aeroasia 2023 se prolongará hasta el sábado y está programado para celebrarse en Yuhai cada dos años. CGTN en español.